Os presentamos el TBS H574TX, un pequeño modelo súper potente pensado para edición de vídeo para pre y postproducción. En la parte frontal vamos a poder ver una conexión Thunderbolt 4, una conexión USB 3.2 Gen 2 de 10 GB, el botón de Power y el botón de One Touch Backup. En el lateral podremos ver que tenemos un lock y que si sacamos de aquí podremos acceder a las 5 bahías para discos M2 NVMe o E1.S quitando el adaptador que viene de serie. Este modelo permite intercambiar en caliente los M2 y tenemos 5 bahías como podemos ver. En la parte trasera podremos ver la conexión de 10 GB, 2,5 GB y el HDMI 1.4B con resolución 4K a 30 Hz. También podemos ver una segunda conexión Thunderbolt 4, un USB 2.0 y otro USB 3.2 Gen 2. Aquí tenemos el conector de alimentación externo y el botón de Reset. Los dos ventiladores de 40 milímetros y en la parte interior no se puede ver pero tenemos un ventilador de 75 milímetros para refrigerar la CPU. Toda la estructura es de aluminio. Este modelo está en dos versiones, la de i5 con 16 GB de RAM y la de i3 con 12 GB de RAM. Este modelo concretamente es el de i5 físicamente por fuera, son exactamente iguales, simplemente cambia un poquito la potencia. Y principalmente está pensado para editores de vídeo evidentemente, sobre todo que tengan que ir a rodajes o que tengan que estar moviéndose. Ya que con 2,24 kilos de peso y al llevar solo SSDs, el nivel de ruido es mínimo. Este modelo puede contar con QTS o QTS Hero y llegar a velocidades de hasta 20 GB por segundo gracias a las conexiones Thunderbolt 4. Estos nuevos procesadores tienen unos núcleos para procesamiento y otros núcleos para eficiencia. Lo cual nos va a hacer que tengamos un gran rendimiento sin perder esa estabilidad a la hora de utilizarlo. Esperamos que os haya gustado, recordad darle like al vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.